La verdad es que me he quedado asombrado esta mañana porque todos pensamos que en nuestro sector, nuestro trabajo, lo que hacemos en el día a día es complicadísimo y que todo funciona mal en nuestro sector y que tienes que luchar mucho. Muchas veces pienso así, hay que cambiar el sector porque donde pueda vivir es un poquito mejor. Pero me he dado cuenta esta mañana que en el sector de la comunicación y del marketing digo que esto es más complicado todo el día que el día, que es el de la tecnología. ¿Por qué? Porque yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos viviendo una auténtica transformación. Es decir, Javier cuando me dijo, pero tú eres capaz de irte ahí al plazo de la sexta y a tocar un poquito de rock and roll, digo yo solamente creí en el rock and roll cuando apareció vol por el pelo. Porque anteriormente todos los rockeros tenían demasiado pelo, ¿no? Entonces, en cualquier caso, si hacemos una similitud entre la tecnología y el rock and roll, nos damos cuenta de una cosa. Es que prácticamente no tienen ni 50 años, tienen un poquito más de 50 años. Entonces, ¿cómo nos vamos a asombrar de lo que está pasando? ¿Cómo nos vamos a asombrar de lo que está pasando con la tecnología, con los medios, con los dispositivos, con los dispositivos, con cómo se comercializa una cosa, cómo se comercializa otra si prácticamente no tenemos historia? Entonces, es muy importante entender a la hora de que podáis comunicar mejor, a la hora de que podáis crear los mejores contenidos, también cómo se ha creado la tecnología, ¿no? ¿Dónde se fabrica hoy la tecnología que consumimos? Se fabrica no muy cerca de aquí, se fabrica fundamentalmente en países asiáticos y lo que sí que es verdad es que se fabrica desde no hace mucho tiempo los dispositivos que tenemos hoy. Lo que ha dicho Rafa antes del kit te necesito, eso era una cosa prácticamente surrealista hace no muchos años, cuando éramos muchos pequeños, ¿no? Que todavía no somos tan mayores, ¿no? ¿Cuándo empezó el rock and roll? El rock and roll empezó en el año 50. Elvis fue el primero en las listas en 1950, consiguió el número uno. ¿Y qué ocurrió en 1950 en Corea? Pues que estalló una guerra, estalló una guerra fatídica, estalló una guerra tremenda, que duró 4, 5, 6 años, y Corea era uno de los países más pobres del mundo con economías similares a Mozambique y Senegal. O sea, la gente se moría de hambre, señores, en Corea, porque además no tenían recursos naturales, era un país muy montañoso y muy pequeño, la gente se moría de hambre. Sin embargo, se pusieron de acuerdo, los políticos, la población, la gente, los ciudadanos, se pusieron de acuerdo y se desarrolló un proyecto que se llamaba El Milagro del Río Ham. Y esto, si tenéis curiosidad, lo metís en internet, lo podéis ver, ¿por qué? Porque esto a mí, por lo menos, que yo llevo 12 años metido en el mundo coreano, me ha enseñado mucho. Me ha enseñado todos los días, muchas veces, a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estos señores sí que hicieron un auténtico rock and roll. En el año 50 no tenían que comer. En el año 60 fue cuando empezaron a ver qué hacemos, porque no podemos darle de comer a la gente. ¿Y qué hicieron? Gracias a los americanos y a los japoneses, se aprovecharon de sus ayudas y empezaron a invertir en tecnología y en educación. ¿Qué fue el fruto? En ese mismo año, en los 60, cuando el número uno eran los Beatles, estos señores empezaron a trabajar. Y, además, hay una cosa que hicieron, y hay un lema que dicen los coreanos, dice, tengo que trabajar hoy para el futuro de mis nietos. Entonces, yo quiero agradecer a esa gente que trabajó hace muchos años, años 50 y años 60, para que hoy tengamos la tecnología que podáis comunicar y que podamos ser, digamos, de otra manera, que podamos interactuar de otra manera. En el año 70, el PIB se multiplicó, empezó a crecer el país y hoy se ha multiplicado por 300 veces en relación a aquellos años. Ese país que registra el tercer país a nivel mundial, el número de patentes, invierte, que esto sí que es importante, que lo tengo que decir adecuado porque lo tendrían que escuchar los políticos, invierte el gobierno el doble de más de lo que invierte España. Y esto teníamos que aprender de ellos y otras muchísimas cosas más. Es decir, se han transformado absolutamente. Y, ahora mismo, si cogiésemos una lista como si fuese música, los hits, Corea es el número uno en la fabricación de tabletas, teléfonos móviles, pantallas pranas y barcos, barcos también. O sea, la industria empresarial fue muy importante. El número tres en servir conductores y ordenadores. El número cinco, Rafa, en la fabricación de automóviles y me imagino que vosotros pasarán en vuestro sector como pasa en otros muchos sectores que dicen los coreanos, los coreanos. Ojo con los coreanos, que no paran, que somos imparables. Y tú vas a tener el coche autónomo, pero, ojito, que a ver qué hacen los coreanos. Porque, al fin y al cabo, es el séptimo país exportador a nivel mundial con una superficie similar a Castilla y León y encima es montañoso y sin recursos naturales. Con lo cual, si ellos fueron capaces de hacerlo, nosotros creo, señores, que la discusión que había esta mañana sobre la publicidad, creo que nos merecemos aquí, los que estamos aquí, los que somos de aquí, nos merecemos crear cosas grandes. Nos merecemos no quejarnos. Es decir, cuando decimos, joder, es que esto es una mierda, esto está... No. Esto tiene que ser distinto y nosotros tenemos que ser capaces de transformar. Creo que es nuestra obligación. Entonces, hay un lema que dicen los coreanos que se empieza cada día como si tú lo inventaras. Y a lo mejor nosotros tenemos que inventar determinadas cosas para poder comunicar mejor, para poder exportar mucho más, muchísimo más. Yo, con el famoso Rioján, cuando estábamos en plena crisis en el año 2010, porque a nosotros en el sector de la electrónica nos llegó más tarde la crisis por el fantástico apagón analógico que vendimos muchísimas televisiones. Yo, en aquella época, tenía 40 años y decía, yo no voy a permitir amargarme, ni mucho menos. No me lo voy a permitir. Y si en España no se vende, venderemos fuera. Y gracias a eso, gracias a eso, nos juntamos un grupo de gente y empezamos a trabajar. ¿Qué podíamos hacer? Hay en España marcas, hay en España multinacionales extraordinarias que exportan a muchísimos países del mundo. Y gracias a eso, desde aquí, conseguimos exportar a más de 40 países de todo el mundo, tecnología que posiblemente no se fabrica aquí, pero que sí que se termina de desarrollar aquí. Porque aquí hay infinidad de desarrolladores, hay infinidad de ingenieros. Y tenemos que aprender a lo que hicieron los coreanos. Los coreanos, con su plan de educación, enviaban a los estudiantes a Estados Unidos a estudiar. Y encima, les obligaban a trabajar allí. Pero, con una condición. Querían que volver. Nosotros hemos exportado ingenieros, hemos pagado la ingeniería. Están en Alemania, que tú lo sabrás bien, Javier. Joder, pero al final este, ninguno va a venir. Os tienen que venir, ¿no? Y ahora, centrándome en vosotros, yo no estoy en el mundo del marketing, estoy en el mundo del negocio, estoy en el mundo de la tecnología. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a las marcas? ¿Cómo podemos ayudar a los anunciantes? ¿Cómo podemos ayudar a cada uno de vosotros que os dediquéis al marketing? Hay una cosa importante, la tecnología enamora. Y enamora porque, incluso, a nosotros mismos, nosotros, tenemos una fuente de ingresos brutal, con muchísimas marcas y clientes que nos compran tecnología para regalarla, para vender sus productos. Es decir, usan la tecnología como gancho para vender sus productos. Por lo cual, enamora, ¿no? Además, la tecnología es algo que, si todos lo sabéis muchísimo mejor que yo, que como mínimo nos tiramos dos horas, no solamente viendo la televisión, como hacíamos antiguamente, ni con nuestra tableta, ni con nuestro teléfono, o sea, nos tenemos con una multi-plataforma de diferentes dispositivos consultando cosas. Por lo cual, algo tendrá la tecnología que nos atraiga, ¿no? Algo tiene, algo tiene. Y luego, además, la mayoría del tiempo que estamos despiertos, yo estoy deseando, Rafa, que vuestro sector ponga rápidamente coches que se conduce solo, porque yo, que también soy motorista, me da pánico cada vez que tengo los cinco sentidos, y veo a la gente con el WhatsApp. A la gente, ya, me falta, tengo un compañero de trabajo que dice, no puedo irme a casa sin leer las noticias en el móvil. Pero, ¿no? Es un insensato. O sea, estamos todo el día ante la tecnología. Y lo que tenemos que hacer, nuestra obligación como fabricantes, es fabricar los mejores dispositivos, los más ligeros, y los que mejor se vean, y los que menos daño hagan a la vista, a lo humano. Porque estamos con muchísima presencia tecnológica todos los días. ¿Qué ocurre? Nosotros, como fabricantes, ¿qué nos hemos dado cuenta? Cuando diseñamos nuestros productos, porque nosotros los escuchamos. Si no escuchamos al consumidor, al usuario, a la persona, ¿cómo vamos a diseñar nuestros productos? Que la gente ya no lee. O sea, es que muy poca gente lee. La gente dice, me he comprado un libro, y luego, cuando vaya a vacaciones, pues, me lo leeré. ¿Qué hace la gente? Mirar. La gente no lee, la gente mira. Esto es una realidad. Hay un montón de ofertas, hay un montón de información. O sea, un nuevo supermercado y no sabe qué comprar. Bueno, según lo que ha dicho Hugo, sabe perfectamente qué comprar y qué marca. Pero hay una oferta tremenda, o sea, de cosas que hay que comprar. Entonces, lo que sí que está claro, es que la gente tiene que empezar ahí. O sea, con la cantidad de oferta que hay, con la cantidad de dispositivos que hay, con la cantidad de información que hay, tenemos que empezar a vender en diferentes dispositivos. Tenemos que ser multidispositivos. Y tenemos que ayudar también, no solamente con los dispositivos convencionales. Hay que trabajar, señores, con los dispositivos que no son convencionales. Y los dispositivos que a lo mejor, con los soportes o los formatos, que a lo mejor no dan tanto dinero como han dado otros anteriormente. ¿Por qué? Porque la venta no termina nunca. Hoy en día la venta no termina nunca. Y antes era, se lo cuento a mi vecino y boca a boca. Pero esto ahora mismo se lo puedo contar a toda la humanidad. Con lo cual, no terminamos nunca de venderlo. Tenemos que ir a lo digital. El usuario está todo el día en entornos digitales. Y todas las empresas que comunican en digital, y tienen los soportes más allá de los dispositivos móviles, de tu ordenador, etcétera, son empresas innovadoras. El 60% de esa información tiene muchísima más precisión porque está en on-time. Nosotros estamos apostando 100% por pantallas grandes, por pantallas de gran formato en cualquier sitio. Es decir, queremos, lo ha comentado antes lo que ha sido Juan, que la gente quiere comunicación en digital. La gente quiere comunicación en movimiento. Nosotros queremos y estamos sacando productos y desarrollos que estén en la calle, que se vean. En las tiendas, y esto también ha comentado Juan antes, el 70% de los usuarios interactúan cuando hay una pantalla. El 70%. O sea, que ya tenemos la tecnología. Ya la tenemos, señores. Ahora, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo. Los que fabricamos la tecnología con los que desarrollan los contenidos, con los que crean la comunicación, con los que cautivan. ¿Por qué? Porque una comunicación, tú puedes tener un contenido y tú lo puedes desarrollar y comunicar de una forma u otra forma. El contenido, lo que estás viendo allí, puede ser lo mismo. Pero lo puedes contar de diferente manera. Y nosotros no valemos absolutamente nada, 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 por mucha tecnología que hay aquí. Como decía Javier esta mañana, tienes un montón de dispositivos digitales y tecnológicos. Si yo no tengo un contenido, señores, no me vale para nada. Y esto es impagable. Las marcas que comuniquen bien, en exterior, en grandes formatos, en diferentes entornos, esas marcas ganarán. Ganarán. Se subirán al Riojano. Hay que pensar que hay infinidad de contenidos. Hay que dar casas de nuevos canales. O sea, nosotros, si en menos de 40 años hemos fabricado todo lo que hemos fabricado, ¿qué no fabricaremos en los próximos 40 años? O sea, esto es imparable. Y nosotros necesitamos de vosotros. Y nosotros no vamos a dejar de producir nueva tecnología para ello. Estudiamos el entorno. Nosotros somos partidarios de no vender tecnología por vender tecnología. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, la tecnología es totalmente descalable. O sea, no decir ahorita llenar todo de tecnología porque no tendría sentido. Ni mucho menos. Lo que sí que tenemos claro es que hay que medirlo todo. Hay que medirlo. Es decir, tenemos que tener y disponer y ofrecer la suficiente tecnología para que podáis identificar cuál es vuestro target, podáis comunicar mejor, podáis fragmentar. Creo que esta es vuestra obligación. O sea, nosotros estamos poniendo todos los soportes y estamos poniendo toda la tecnología para que aquellas cosas que os faltaban a lo mejor hace 5 o 6 años, hoy por hoy ya las tenéis. Que seamos capaces con esa geolocalización que está en nuestras propias pantallas, muchas veces más importante, aparte de lanzar el contenido, saber quién entra en el punto de venta, saber quién entra, dónde se deciden, dónde se toman las decisiones de compra, cómo hay que dirigir a ese usuario. Tenemos que saber con sistemas de reconocimiento, ya lo estamos haciendo, si yo soy un hombre que me ponga un contenido para mí, si soy una mujer un contenido para mí, o sea, somos capaces de daros esa tecnología. Pero en Targeting and Marketing. Interesante, yo, como habéis dicho vosotros anteriormente, voy a un sitio y compro. Yo decido la compra. Pero a lo mejor os podemos dar una herramienta para que venda el cross-serie, venda otras cosas. Si yo estoy comprando y consumiendo una hamburguesa porque tengo hambre, automáticamente mi sistema me tiene que poner ya un contenido del postre, del café, o del oro más, de las caritas del pollo, lo que sea. Pero tengo que tenerlo ya eso, el usuario, si está 60% de su tiempo viendo tecnología, va a mirar eso. Vas a tener la capacidad y la oportunidad de venderlo. Tienes que gestionar bien la tecnología, te puede ayudar a gestionarlo bien. Entonces tenemos un cliente que vende miles de donos, que hicimos un sistema que era, tú unes los contenidos y tu oferta con el stock que tienes de donos en tu tienda. ¿Qué vas a hacer? Ofertar, comunicar, visualizar los donos que no estás vendiendo durante ese día. Incluso los puedes promocionar el 50% porque al final del día los vas a tirar a la gasto. Con lo cual, dale una ventaja a tu cliente y ayúdale a sacar tu stock. Pero eso, si una pantalla se es, no podrías hacer nada. Con lo cual, el contenido también tiene que ser inteligente y puede ser inteligente divertirse. Creo que es fundamental porque estamos hablando de la máquina, estamos hablando de cómo puedo cautivar yo a ese... Ya no sabemos si es consumidor, si es persona, si es... no sé cómo lo llamáis, porque el cliente, cómo puedes cautivar... También tenemos tecnología, nos están demandando cada día más y va a ser una explosión. Tecnología en grandes espacios, tecnología en sitios donde se reúna muchísima gente, donde la gente se contagie. Es un fenómeno que en Estados Unidos lleva funcionando años, la gente lleva los eventos deportivos y, más que nada, porque vais a, no sé, a ver el espectáculo que hay en torno a ese evento deportivo. Con lo cual, nos está demandando la industria, vuestra industria, que tengamos sistemas para que podamos interrumpir con las personas que después pasan en la tecnología. Nos pedís cada día más cosas que impacten. Es decir, tenéis muy claro que es una fraxí. Tenemos claro que la mayoría de comercio ahora mismo, está creciendo exponencialmente las compras en internet versus punto de venta. Con lo cual, si yo voy a comprar un viaje, ¿por qué me voy a ir a comprar un viaje a una agencia de viajes? Y lo único que voy a ver apasionante del viaje va a ser esto. Voy a estar sentado, me voy a poner aquí, voy a ver a una persona con una cosa aquí, con una pared. ¿Qué experiencia de un sueño es esa? Es ninguna, ninguna. Con lo cual, o cautivamos a las personas dentro del punto de venta, porque el punto de venta no tendrá ningún sentido. Para subirme a internet, clickeo, lo hago estandarizado y ya está. Con lo cual, también estamos trabajando en desarrollar tecnología que sea impactante. Y luego también hay nichos de mercado que vosotros, o sea, estamos pensando en que está todo inventado, que está todo saturado y tal. Nosotros en España vendemos, no sé si aproximadamente 60, 70 mil televisiones en hoteles. Tendremos instaladas, no sé, 700 mil televisiones. Y los viajeros son los impactos que puedan generar esas televisiones. Pues nadie se preocupa en... Tengo un elemento donde puedo interactuar con un huésped, tengo el carpet específico de quién es este huésped, y nadie se preocupa de poner publicidad ahí. Pues nosotros los fabricantes tenemos la tecnología ya preparada desde hace mucho tiempo para ponerlo. Por lo cual, hay infinidad y millones de sitios donde podemos inventarnos, donde podemos poner publicidad. Podemos inventarnos. Y nosotros, como os he dicho antes, sin la publicidad, sin el contenido, sin la creatividad, no somos nadie. Somos una pantalla en negro. Necesitamos de vuestra ayuda, o sea, necesitamos que nos contagiemos para crear cosas nuevas. Y podemos hacerlo en infinidad de sitios, en miles de sitios. Y ¿cuándo es ya? O sea, es ya. Porque, lo primero, la tecnología puede ser barato o caro, depende de cómo se vinen. Pero las empresas, las marcas, que no hay mierda de tecnología, estarán, digamos, fuera del mercado. El retail, que no tenga tecnología, que no tenga pantallas, que no tenga dispositivos digitales, estará fuera, será un sitio donde no te apetecerá ir, será casposo, no lo sé. Pero tienes que invertir ahora. Y hablando de inversiones, la tecnología, a diferencia de lo que piense mucha gente, no es necesario invertir en tecnología. No es necesario tener un inmovilizado. Y esto es muy importante. Porque la tecnología evoluciona mucho. La tecnología hay que pagarla o usarla. Esto es vital. Es decir, si vosotros, cualquiera de vuestras marcas, queréis invertir en tecnología, no invirtéis en tecnología. Cerrar, llegar a un acuerdo de pago por uso en esa tecnología y pagar, no alquiler con esa tecnología, el tiempo que dura esa tecnología. Pero no hace falta hacer grandes inversiones. Y sin hacer grandes inversiones, podéis tener infinidad de beneficios. Por lo cual, yo os invito a que me enseñéis muchas cosas. Os invito a enseñaros la tecnología cuando lo necesitéis. Y creo que uniendo lo que son las marcas, la creatividad de las agencias y los fabricantes de tecnología, podemos hacer infinidad de cosas. No hay nada que nos pueda parar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Me estaba hablando, ¿no? En caso de las pantallas, decías, ¿cómo le apreté el Google tiene las pantallas? Yo me acuerdo hace años, cuando nadie hablaba de HD, y de pronto esos alemanes de media marca, ahí en esa sacerdote de Ikea, pues tenían toda una cantidad de pantallas, y tuvimos el primer canal, que vinieron por satélite o el astro de administración, y lo pusieron con las pantallas, no sé si eran tuyas o de quién sea, pero eran pantallas. Y claro, te diste cuenta, y dices, bueno, un usuario por fin veo lo que se las debe, ¿no? Se llaman a pelos, hay animales ahí que la definición alta, y ahí es donde dices, yo también lo quiero. Y luego también ves los malos ejemplos, ¿no? Ahí arriba, ahí la creatividad, el dato de Ikea, las mineras del Ikea, ponen pantallas, ponen cerquillas o no, y las ponen encima del trabajador, que está abajo en una caja, y encima del subido, y el tío con las orejas así. Y claro, un día de nuevo, con el estipado subido, dices, que no aguantaba más, estamos aquí trabajando, nos pone ahí en un circuito de pantallas, con anuncios o que sea, hablando del Ikea y algunos anuncios, y no lo aguantamos. Y también lo mal que se utiliza a veces, lo que está haciendo, ¿no? Marcas, por favor, agencias, utilicemos bien, estancales, esto es verdad, que todo esto se debe estar a mucho más por el sol, y yo. Acabo de decir, el ejemplo positivo de media match, el ejemplo negativo del sol, que tiene que aprender un poco todavía. No es vital el entorno, es decir, no vale poner tecnología por poner, no vale poner pantallas por poner. Y al final, lo que ocurrió por ejemplo hace algunos años, es que lo que hacían las marcas, voy a poner una pantalla grande, porque es moderna. Porque soy más tecnológico, ¿no? O pones una buena configuración de contenidos, haces un entorno, un ecosistema dentro de una gasolinera, que ya se está haciendo, es decir, nosotros estamos trabajando en diferentes sectores, donde nos piden la ayuda y el asesoramiento. Y las gasolineras como las conocéis hoy, no van a existir, se van a transformar, y ya están trabajando en ello. La tecnología les va a ayudar a que se transformen, es decir, hay que hacer un estudio, hay que hacer las cosas con cabeza, y las cosas con lógica. Con cabezas, y menos de orique, porque luego vas al comercio tradicional español, y todo el día llegando no vendemos tal... Como una pantalla, lo tengo de acuerdo también a otro ejemplo, que salían las noticias de la venta en Francia, Cannaval, Colonia, ¿no? La ciudad de Cannaval alemán, tienda que vende transes o distancias. Yo no voy a poner aquí de trigo, aquí de punto, de la gente de la tienda, voy a ponerme aquí de payaso, de Popeye, lo que sea. Pero una pantalla, me pongo delante y enseguida de poner, me voy a poner y dice, ¡ah! Si tiene que cambiar millas, aquí a los de al lado de la tienda. Tonterías así, ¿no? También pantalla, comercio, chicos, no sé, utilizar tecnología. Menos biografía, menos de circo, que la gente se nos va a dar a otras tiendas, ideas así, ¿no? Pero bueno, son experiencias de las marcas, a ver si las impones, porque lo ves por ahí fuera cuando viajas, y aquí en España siempre estamos con esos problemas. Venga, preguntas en el micro, que hemos tirado un poco, tenemos ganas, eh, Raquel tiene ganas de ayudarlo. Pero tiene que alguien preguntar, ¿no? Por ahí, gracias. Escúchalo. Por mejor que lo pongas. Hola, vamos a ver, yo me he quedado fascinada con la comparación que has hecho con el rock and roll de los 50 años, con Elvis, con Corea, la verdad es que desconocía, desconocía todo aquello. Pero ahí algo que se me ha quedado, que es el que estamos mirando y no leyendo. Y yo creo que eso también es un poco, eh, eh, problemático no solo en el mundo offline, sino en el mundo online también. Tenemos esta situación de cosas, y hablo a nivel personal, eh, que quiero leerme tantas cosas que no me da tiempo por si tengo que hacer una vida diaria. Quiero decir, en la vida offline. Tengo que trabajar, tengo que vivir. Entonces, llega un momento que tienes un, en mi caso, un recopilatorio de cosas por leer, que puede ser muy interesante el contenido, pero que tú tienes que desarrollar una vida offline, ¿vale? En mi caso, vamos, me gusta realizarla. Entonces, a partir de lo de leer o mirar, creo que es lo mismo con un libro físico que con un libro online. Y por otra parte, eh, hasta qué punto, eh, estoy siendo abogado del diablo, ¿vale? Pero hasta qué punto tantas pantallas, tanta tecnología que la considero totalmente necesaria y demás. En Javier, eh, yo soy hija de comercio tradicional, y te diría, vale, es que ahí me puede, yo no tengo dinero para invertir tanto en pantallas, ¿vale? Tengo que vender para poder invertir. Entonces, no puedo hacer un leasing, tengo que hacer un plan de negocios, ¿vale? Y cuando dicen que el 50% de comercio electrónico se va al carajo, pues también te lo piensas un poco, ¿no? Pero, a nivel publicitario, yo lo que quiero saber es, si estoy rodeado de pantallas cuando llego al hotel, cuando estoy en la calle, cuando estoy... ¿No vas a ser movilidad en los manos? ¿Ya? ¿No llega a ser que no me impacte a mí como consumidor? No tiene nada que ver el contenido de las agencias porque, o sea, tiene que ver porque tiene que ser notorio. Pero llega un momento que si me están lanzando 3.000 mensajes cada vez que me muevo... Eso es totalmente cierto. Es decir, offline o online, para mí tienen que coexistir los dos. Lo que sí que tenemos que hacer es, si tú tienes un comercio, y no sé qué tipo de comercio que puedes tener, no hace falta hacer una gran inversión por una pantalla. O a lo mejor no hace falta ponerla, pero si la pones, la tienes que poner bien. La tienes que poner que complique bien. Que no distorsione la venta que, a lo mejor, tradicional que estás haciendo en el punto de venta. Y es una de las cosas que he dicho. O sea, no hay que poner tecnología por poner tecnología. Aparte, la tecnología es escalable. Es decir, que tú no tienes que pasar de 0 a 100 en 2 segundos. Puedes pasar de 0 a 100 en varias etapas. Lo cual, es como todo en la vida. Lo del coche, se conduce, no se conduce. Entre tener y no tener, creo que tienes, sobre todo en el comercio tradicional, algo que tienes que tener, sobre todo porque al final somos tribales. Y nos movemos por las costumbres, y tú al final estás acostumbrado, tú ves un póster fijo y a lo mejor ya no lo vas ni a leer ni a ver. Pero ya te está asigiendo en tu propio cerebro una cierta comunicación en movimiento. Entonces, saturar, efectivamente no, porque al final es que nos vamos a volver locos con tanta información. Pero hacerlo bien, creo que tiene sentido. Y entre mirar y leer, que es lo que como publicitaria a mí me interesa, entre mirar y leer. Entre mirar y leer, si el cerebro no lo sé, no soy experto, pero según lo que he podido leer, en no sé cuántos milésimas de segundo, tú ya vas a tener el impacto. Y seguramente vas a tener más impacto, aunque no leas y solamente leas, con una comunicación que esté moviéndose, que incluso los colores sean llamativos, aun a lo mejor que no lo sean. Entonces, eso sí que es verdad que te va a ayudar a ti a que, ¿pero por qué? Porque tú también al final estás con un dispositivo móvil, que esa sí que es una decisión de cada uno, lo que vas a utilizar o no, y tú ya estás viendo todo en digital. Es como, hace un tiempo pensamos, el periódico no va a desaparecer en la vida. Entonces, ha pasado que mucha gente compró el periódico a diario, luego lo compró el fin de semana. Y ahora que lo compró el fin de semana, a lo mejor ya está dejando de comprar, porque ya lo que quieres es el movimiento, ¿no? Tú tienes, no sé, tus noticias y ya quieres ver el vídeo. Entonces, ha cambiado un poco la forma de ver los contenidos. No hay que masificar la tecnología, pero lo que sí que es verdad es que hay que complementar. Y lo que yo hablo de complementar, que creo que es lo importante e interesante. Ese era el punto que yo veía junto con lo que estaba diciendo Hugo, que me estaba donde la traqueación, vamos, estamos traqueados de una manera que es brutal, porque si ya están con nuestro expediente psicológico, es para hacernoslo mirar. Todo, claro. Por supuesto. Entonces... Yo quería decirles, bueno, aparte, que me ha quedado muy claro que Corea es diferente, ¿no? Porque es que sois vosotros que lucháis contra los amigos de Samsung, que estuvieron aquí el año pasado. Cada uno quiere ser mejor, me gusta mucho esa lucha con la excelencia, ¿no? Tú tenéis otro buenísimo, ahora sales o saca el próximo, mañana tú sacas otra vez. A mí eso me encanta, ¿no? Y como sabéis enamorar a la gente, es verdad que yo soy muy fan de las pantallas y toda la tecnología. Yo también, eh. Desde niño ya, a ver si por qué. Además ya no sé si es por el país o la cultura, cuando estábamos ahí con el Betamax, ¿de acuerdo? Me tocaba frente a los folletos del Betamax y lo pasabas bien, no sé. Me gustaba eso más que a lo mejor el título y otras cosas. Y luego decía, papá, ¿eh? Papá, tú tienes que con mi padre dar con las cosas de teosía española, es bueno. Para teosía española, cadena competitiva aquí. Claro, venía muy bien poder grabar en el noticiario para luego sacar de ahí lo que había que la crónica que había que dar en sus tiempos por teléfono. Bueno, cuando me acuerdo el sistema del Betamax y ponía a los niños con la primera cámara, ¿no? La primera cámara, ¿no? La primera cámara marca, pues, hay que relacionar ya aquí. Luego ya está el amigo y tal. Y si ya había, no sé, nos enamoraban las marcas. A lo mejor era el ambiente, la prensa, la televisión. Algo aquí no estaba más a mí. Y por tanto, ¿no? Aquí la tecnología ha habido ahora en el enamoramiento. Pero por qué países como Corea y Alemania hemos pensado mucho antes de hacer eso. ¿Es así? Pues yo creo que será también un poco la cultura, ¿no? Sobre todo el torno que había. Todos los ángeles, todos los ángeles, todos los ángeles, todos los ángeles, todos los ángeles. O sea, aquí no hablabas de los demás y ahí estaba en la guía. Los ángeles por lo menos son mucho más técnicos. Y luego lo que, bueno, puede ser evidentemente, no sé si Corea es Isla y Freo, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre teníamos la idea de que la tecnología venía de Japón y de Alemania. Sin embargo, hoy ha sido Borja de Vocento, ha sacado el Trimpton. Un fantástico aparato. Sony ha sido una cosa. Las marcas japonesas han sido unas marcas punteras y revolucionarias. Pues allá en los años 70, una cosa así. Hoy en día, ¿qué fuerza han podido desarrollar los coreanos? Las empresas coreanas, las marcas coreanas en España tienen un 70% de market share en televisión, en venta de televisión. Y Sony creo que está por el lado de 5. Esa es la realidad. Entonces, cuando ves este tipo de cosas, te entra escalofillo diciendo, ¿cómo ha podido esta sociedad avanzar de la manera que ha avanzado? Y es por la forma que han tenido de luchar, lo primero, lo segundo por formarse, educarse y trabajar. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a seguir. El video además es muy interesante, pero gracias. 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 Gracias.